Música De la capital salieron cuatrocientos militares De la capital salieron cuatrocientos militares Se devolvieron de a cabo, bueno pele con los Suárez Se devolvieron de a cabo, bueno pele con los Suárez Yolale, yolale, bueno pele con los Suárez Este pobre Vamos a ver Música De la capital salieron cuatrocientos policías De la capital salieron cuatrocientos policías Se devolvieron de a cabo, bueno pele con los Suárez Se devolvieron de a cabo, bueno pele con los Suárez Yolale, yolale, bueno pele con los Suárez Se devolvieron de a cabo, bueno pele con los Suárez ¡No se devolvieron de a cabo, bueno pele con los Suárez Prodigio ¡Ey! ¡Toma! ¡Ey! ¡Escucha! ¡Las manos prodigiosas! Bueno Gio Gio ¡Chupa! ¡Ey! ¡Es el Prodigio! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué rico está más agradable! ¡Con amor es madrugada! ¡Qué rico está más agradable! ¡Con amor es madrugada! ¡Yolere! ¡Yolere! ¡Con amor es madrugada! ¡Eso sí es bueno! ¡Cumpe la máquina! ¡Alisito ahí! ¡Bienes el minutito, primo! ¡Bienes el minutito! ¡Bienes el minutito! ¡Con amor es madrugada! Fui, 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 fui Saludos especiales para Luis García en New York De parte de Nelson Rodríguez Gracias por su apoyo